Este miércoles 10 de julio la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano realizará la primera feria de servicios de 2024 focalizada especialmente hacia los vendedores informales de las comunas 1 y 2. Queremos invitar a todos los vendedores informales de la comuna 1 y 2 de Barranca Bermeja a que nos acompañen el día miércoles 10 de julio del 2024 a la primera feria de servicios para esta importante población. Esta jornada se llevará a cabo el día miércoles 10 de julio de 8 a 5 de la tarde en jornada continua. La actividad tendrá lugar en el Auditorio Edgar Cote Gravino en el cuarto piso del CPC desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. La idea es que los vendedores que requieran información o asesoría puedan acceder a diferentes servicios. Es importante que nos acompañen porque aquí tendremos diferentes ofertas institucionales como el SENA, CAFABA, Renta Ciudadana y muchas dependencias de la Alcaldía con toda su oferta institucional para que conozcan y puedan aplicar en cada uno de estos programas. Ofertas institucionales tendrá esta feria de servicios en busca de desarrollo económico inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de los vendedores informales. Gracias.